... Señores concejales, queridos ciudadanos, vecinos y vecinos, me cabe el honor de dirigirme a ustedes para agradecerles su presencia en esta sesión pública de constitución del nuevo ayuntamiento de 13 de junio del 2015 y significarle el contenido de la misma. Los miembros de los ayuntamientos, concejales y alcaldes poseen un mandato de representación ciudadana para los asuntos públicos de cuatro años, renovándose las corporaciones locales mediante elecciones democráticas. Así, celebradas elecciones el pasado 24 de mayo y proclamados 25 concejales electos por la Junta Electoral de Zona, número responde en virtud del Real Decreto 605-1999, Boletín Oficial de la Provincia de 6 del 3 del 2015, pertenecientes a nueve candidaturas electorales en cumplimiento de las leyes electorales y del régimen local procede en esta sesión pública la constitución de la nueva corporación y la elección de alcalde con arreglo a este orden. Primero, lectura de las normas de la ley 5.85 del régimen electoral y del acto de proclamación de concejales electos. Segundo, constitución de la mesa era. Tercero, acreditación y toma de posesión del cargo de los señores concejales. Cuarto, declaración de la constitución de la Corporación Municipal de Benalmádena. Quinto, elección, toma de posesión y proclamación del alcalde de Benalmádena. Sexto, uso de la palabra. Si ruego y encarezco silencio y urbanidad para el contenido de desarrollo de esta sesión. Buenos días. Voy a dar lectura a las normas que regulan la constitución del ayuntamiento y la elección de alcalde. La ley 5.1985 del régimen electoral general pone lo siguiente en su artículo 195. Las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado el recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyos supuestos se constituyen en el cuadragésimo día posterior a la elección. A tal fin, se constituye una mesa de edad, integrada por los elegidos de mayor y menor edad, presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que el ayuntamiento hubiera remitido a la Junta Electoral de Zona. Realizado la operación anterior, la mesa, en la hora constituida la corporación, se concurre la mayoría absoluta de las concejales electos, que en el supuesto de Benalmádena, teniendo 25 miembros electos, la mayoría está en 13. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuere el número de concejales presentes. Artículo 196. Elección de alcalde. En la misma sesión de constitución de la corporación, se procede a la elección de alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas electorales. Si alguno de ellos tiene la mayoría absoluta, es decir, 13 votos, de los concejales es proclamado electo. Si ninguno de ellos tiene dicha mayoría, es proclamado alcalde o al concejal que encabece la lista que haya obtenido el mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. Artículo 108. Apartado 8. En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos a electos deben jurar o prometer acatamiento a la constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. A tal efecto, el artículo 75.7 de la Ley del Gobierno Local dispone. Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta del Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que las proporciones puedan proporcionar ingresos económicos. Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ello participadas y de la liquidación de los impuestos sobre la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades. Tales declaraciones efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así cuando se modifiquen las circunstancias de hecho. Lectura del acta de proclamación de concejales electos efectuadas por la Junta Electoral de Zona de Marbella, provincia de Málaga, circunscripción de Benalmadre. De acuerdo con los resultados reflejados en el presente cuadro, se proclaman electos a los siguientes candidatos. Don Victoriano Navas Pérez, del Partido Socialista. Doña Ana María Cherno Martín, del mismo. Don Francisco Javier Marín Alcaraz, del mismo. Doña Irene Díaz Ortega, del mismo. Don Manuel Larroyo García, del mismo. Doña Alicia Beatriz Lavaga de Vicenzi, del mismo. Don Joaquín José Villazón Aramendi, también del mismo. Doña Elena Galán Jurado, de Izquierda Unida, convocatoria producida para Andalucía para la gente. Don Salvador Jorge Rodríguez Fernández, del mismo. Doña Paloma García Galvez, del Partido Popular. Don Antonio Serrano Carvajal, del mismo. Don Enrique Antonio Molle Barrio Nueva, del mismo. Don José Miguel Muriel Martín, del mismo. Doña Ana María Macías Guerrero, del mismo. Don Víctor Manuel González García, del mismo. Don Juan Molea Sudita, del mismo. Doña Yolanda Peñavera, del mismo. Y Doña Inmaculada Concesión Cifrián Guerrero, del mismo. Doña Encarnación Cortés Gallardo, alternativa por Andalucía, XB, por Benalmadre, perdón. Don Juan Antonio Lara Martín, vecino por Benalmadre. Don Bernardo Jiménez López, ciudadano. Doña Beatriz Olmedo Rodríguez, del mismo. Don Oscar Santiago Ramundo Castellucci, del mismo. Don Enrique García Moreno, de Costa del Sol, si puede, tic-tac. Don José Ramón Fernández Leiva, del mismo. Firmado por el presidente de la Junta Nacional de Sol. Por el punto segundo del orden del día, es la constitución de la mesa de edad. Aunque le voy a leer, y está por aquí, pero leo lo que tengo que leer. Son llamados al estrado de la presidencia, don Enrique Moya Barrinuevo, como presidente, y don Juan Molea Sudita, como vicepresidente, de mayor y menor edad de los 25 concejales. Los viejos y los más modernos. Que habiendo acreditado su personalidad y demás requisitos legales, formularán juramento o promesa de acatamiento a la constitución española y toparán posesión de los cargos de concejal, constituyendo la mesa de edad junto al secretario de la corporación, dándosela al resto de los electos y presidiendo la elección de alcaldes. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Gran Madre, con lealtad al Rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Gran Madre con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, pues cumplidos los anteriores formalidades legales, queda constituida la mesa de edad actuando como secretario de la misma y el de la corporación, don Francisco Peregrino. Punto tercero del orden del día. Acreditación y toma de posesión de los cargos de concejal. Como presidente de la mesa de edad, solicito la comparecencia ante esta mesa de los señores y señoras concejales, concejalas, electos, que ha acreditado su personalidad, la credencial y declaraciones oficiales del artículo 75.7 de la ley 5.85 para proceder a la toma del juramento o promesa de acatamiento. Les daré posesión y les otorgaré el título de concejal o concejala de este ayuntamiento con plenitud de derechos y obligaciones. Se va a proceder a llamar por el orden de proclamación del acta de concejalas y electos para el acatamiento de la constitución. Por este orden. No se puede decir que ahora cuando se llegue aquí, aquí está preparado el atril, para que gana el público cada uno una promesa y luego ya nosotros le damos esto. ¿Vale? Don Victoriano Navas Pérez. Prometo, por mi conciencia y honor, hacer cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Doña Ana María Cherman Martín. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don Francisco Martín. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Doña Irene Díaz Ortega. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don Manuel Arroyo García. Don Francisco Martín. Don Francisco Martín. el licenciado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don Juan Quín Villazón Armendi. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Doña Elena Galán. Por imperativo legal prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don Salvador Rodríguez Fernández. Por imperativo legal prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Doña Paloma García Galvez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don Antonio Serrano Carvajal. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don José Muriel Martín. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Doña Ana Macías Guerrero. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don Víctor González García. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y hacer guardar la constitución como norma fundamental de la constitución como norma fundamental del derecho. Doña Yolanda Peñavera. Doña Yolanda Peñavera. Doña Yolanda Peñavera. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Doña Yolanda Peñavera. Doña Encarnación Cortés. Ah, perdón, perdón, perdón. Doña Yolanda Peñavera. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Doña Encarnación Cortés Gallardo. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Con lealtad al Rey y guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Doña Beatriz Olmedo Rodríguez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don Oscar Ramundo Garciolucha. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Don Enrique García Moreno. Don Oscar Ramírez. Don Juan Hernández de Iba. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Benamadre, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado hasta que los ciudadanos la cambien. Punto 4. Declaración de la constitución de la corporación municipal. Punto 4. Declaración de la constitución de la corporación municipal. declara conforme al artículo 195 de la ley 5 barro 85 del régimen electoral y la ley 7 barro 85 del régimen local que todos han presentado su credencial de concejal electo ha acreditado a su personalidad sus declaraciones del artículo 75 barra 7 de la ley 7 barro 85 han prestado juramento o promesa de acatamiento a la constitución que han tomado posesión del cargo de concejal de este ayuntamiento con semecuentemente concurriendo 25 concejales a esta sesión cubriendo la mayoría absoluta de su número legal se declara válidamente constituida la corporación municipal punto quinto tipo de votación elección, toma de posesión y proclamación de alcalde voy a dar lectura al artículo 196 de la ley 585 del régimen electoral general dice así en la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas si alguno de ellos tiene mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado electo la mayoría absoluta están en 13 votos a favor si ninguno de ellos tiene dicha mayoría es proclamado alcalde, el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio en caso de empate se resolverá por sorteo informo que los candidatos son los siguientes victoriano Nava Pérez por el Partido Socialista doña Elena Galván Jurado por el Partido Izquierda Unida para la Gente doña Paloma García Gálvez por el Partido Popular doña Encarnación Cortés Gallardo por la Alternativa por Belalmadra don Juan Antonio Lara Martín, vecinos por Belalmadra don Bernardo Jiménez López por Ciudadanos y don Enrique García Moreno por costa de eso si se puede indicando que los concejales presentes darán el voto solo a uno de estos candidatos la votación será nominal previo acuerdo expreso por mayoría simple de los presentes por llamamiento de nombres y apellidos según el acta de proclamación respondiendo solo y exclusivamente el nombre y apellidos del candidato a alcalde al que da el voto o su abstención sin ninguna pregunta e interrupción por ningún motivo sin que pueda concedersele el uso de palabras y ningún concejal podrá entrar o abandonar el salón de sesiones de pie cada concejal pulsará el botón del micrófono emitirá el voto y pulsará el cierre por lo tanto yo ahora someto acuerdos antes de la votación acuerdos de la votación nominal de las elecciones diciendo bien a favor, en contra o abstenciones fue lo que se trató ya anteriormente en la junta bueno, las portavoces que tuvimos pero hay que hacerlo formalmente así que lo que aquí se acuerda ahora es la votación nominal de la elección voto a favor bien se va a proceder ahora a la votación para la elección del alcalde por medio de votación nominal de acuerdo con el llamamiento yo lo voy a hacer según el orden de colocación de la lista de proclamación de concejal a electo ustedes saben y les repito cada uno de los que yo le llame tiene que dar el nombre y el pedido al que vota don Victoriano Navas Pérez yo voto a Victoriano Navas doña Ana María Cherman Martín voto a Victoriano Navas Pérez don Francisco Marín Alcaraz voto a Victor Navas Pérez doña Irene Díaz Ortega voto a Victoriano Navas Pérez don Manuel Arroyo García voto a Victor Navas doña Alicia Ladaga de Vicenzi voto a Victoriano Navas Pérez don Joaquín Bellasón Aramendi voto a Victor Navas doña Elena Galán Jurado voto a Victor Navas don Salvador Rodríguez Hernández voto a Victor Navas doña Paloma García Galvez voto a Paloma García Galvez voto a García Galvez Voto a Paloma García Gálvez. Don Enrique Molle Barrio Nueve. Voto a Paloma García Gálvez. Don José Miguel Muriel Martín. Voto a Doña Paloma García Gálvez. Doña María Macía Guerrero. Voto a Doña Paloma García Gálvez. Don Víctor Manuel González García. Voto a Paloma García Gálvez. Don Juan Olea Zulita. Voto a Doña Paloma García Gálvez. Doña Yolanda Peña Vera. Voto a Paloma García Gálvez. Doña Inmaculada Cifrían Guerrero. Voto a Doña Paloma García Gálvez. Doña Encarnación Cortés Gallardo. Voto a Víctor Navas. Don Juan Antonio Lara Martín. Voto a Juan Antonio Lara Martín. Don Bernardo Jiménez López. Voto a Víctor Navas. Doña Beatriz Olmedo Rodríguez. Voto a Víctor Navas. Don Oscar Ramón de Castellucci. Voto a Victoria Navas Pérez. Don Inmaculado García Moreno. Voto a Víctor Navas. Don Juan Ramón Hernández Leibar. Voto a Víctor Navas. Bien, vamos a proceder al escrutinio de la presentación. Voto a Víctor Navas. Voto a Víctor Navas. Gracias. Gracias. El resultado del escrutinio es el siguiente. Número de votos emitidos, 25. A favor del candidato de Victoriano Navas Pérez, 15. A favor de Doña Paloma García Jalvez, 9. Y a favor de Juan Antonio Lara Martín, 1. Como presidente solicito que comparezca a don Victor Navas Pérez por haber obtenido mayoría absoluta legal para que preste juramento o promesa de acatamiento a la Constitución Española y tome posesión del cargo de alcaldes. Bueno, pues prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Buenos días a todos. quisiera en primer lugar dar las gracias a todos los que han hecho posible este proyecto y por supuesto de alternativas y por supuesto a todos los ciudadanos que han depositado su confianza en nosotros prestándonos su voto. Agradecerle sobre todo su valentía por apostar por el cambio, por elegir lo que hoy empieza a ser un hecho, una realidad. Gracias. En mi caso, los últimos tres años han sido muy duros, han estado marcados por una intensa lucha frente a la injusticia, frente a la opacidad y, sobre todo, frente a todo aquello que supeditará el futuro de Benalmádena a los intereses privados. Pero hoy hay que aparcar el pasado para seguir avanzando. Y sin dejar de mirar atrás para recordarnos quiénes somos, empezar a ser parte de algo en lo que creo. Vamos a iniciar un nuevo rumbo porque es necesario para Benalmádena. Un cambio que ofrece nuevas oportunidades, un comienzo. Todo este camino ha servido como aprendizaje y experiencia. Y aunque empecé a recorrerlo sola, poco a poco se fueron sumando todos aquellos a los que nos unía un objetivo. La transparencia, la gestión honesta o la lucha contra la corrupción. En definitiva, una regeneración política. Ejemplos de personas como Simona, Sergio, Alfa, Graciela o Floren del Partido X que creyeron en mí y me proporcionaron las herramientas necesarias. Y, por supuesto, todos los que hoy por hoy formamos el equipo de alternativa por Benalmádena. Un equipo para el que los valores, los principios, la coherencia y el respeto por los demás son la base fundamental para poder construir ese futuro por el que hoy apostamos. Precisamente, y por ese respeto que le tenemos a esta institución municipal y por encima de todo a este pueblo, esos votos que nos habéis prestado para cuatro años, os los vamos a devolver en esfuerzo, dedicación, honestidad y, en definitiva, en un compromiso de estabilidad que nos permita mirar al futuro con confianza. Por eso, las siglas que represento, alternativa por Benalmádena, ha apostado por un proyecto innovador, con un equipo renovado, con ganas de trabajar, de levantar las alfombras y, sobre todo, preparado para afrontar ese cambio necesario que nuestro pueblo se merece y que la mayoría ha pedido en las urnas. Lo que hoy comenzamos permitirá desarrollar nuevos proyectos que mejorarán la competitividad de Benalmádena. Este nuevo Gobierno apuesta por un modelo económico-social más emprendedor, más eficiente y seguro. Nuevas expectativas que suponen un freno a la inestabilidad política que venimos viviendo en nuestro municipio, ya que a todos y cada uno de nosotros lo ha elegido libremente, sin intereses propios, personales o cualquier otra circunstancia lejana al objetivo común. Todos y cada uno de nosotros hemos apostado por este cambio desde la voluntad, la ilusión y la capacidad emprendedora, estando convencidos de que este es el camino. Demostraremos que la iniciativa, como la elegida hoy, es una muestra clara de que el esfuerzo, la honradez, la transparencia, el trabajo bien hecho, la empatía y la ilusión son la fuente del progreso y, sobre todo, del bienestar para Benalmádena. Muchas gracias. 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 Gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras de cooperación, vecinos y vecinos todos, buenos días. Vayan mis primeras palabras de agradecimiento a todos los que habéis depositado la confianza, vuestra confianza en nuestra agrupación política y, como no, a esas personas que componemos vecinos por Benalmádena, siendo para mí un privilegio y un orgullo el que os pueda representar activamente en este ayuntamiento. Gracias a los casi 1.300 vecinos que han querido verme de nuevo hoy donde me encuentro. Pues tanto a ellos como al conjunto de todos nuestros vecinos de Benalmádena, a todos ellos nos debemos. Y eso no es una utopía. Eso lo hemos predicado con el ejemplo en estos últimos cuatro años y desde la oposición. Siempre desde una oposición dialogante, de consenso, responsable, exigente y vigilante, la cual apelo para el desvenir de este hemiciclo y que los errores del pasado nos sirvan para que no se produzca en el futuro. Dar mi enhorabuena a todas y cada una de las formaciones políticas aquí hoy representadas y a sus correspondientes concejales, agradeciendo en todo momento los esfuerzos que entre todos hemos tenido que realizar en estos últimos días para poder intentar conocernos y poder acercar posturas. Y así aportar el sentido de nuestro voto. Una vez más, como miembro de esta nueva Corporación Municipal, os quiero reiterar mi compromiso y también el de mi partido para poder hacer en esta próxima legislatura una labor constructiva y aportadora de ideas. siempre desde el consenso y desde el respeto entre todos nosotros, independientemente a la posición que cada uno aquí ocupemos. Todo ello para crear la estabilidad que merece este municipio, que merece nuestra Bernal Madre, que es a su vez quien tiene que ser el que se beneficie de todo conocimiento, de toda experiencia y de toda dedicación que tanto yo como los compañeros de mi equipo estamos seguros que vamos a aportar. En ningún momento pondré trabas ante propuestas que se realicen, tanto por parte del equipo de gobierno como por parte de la oposición. Eso sí, siempre y cuando lo acordado sea legítimo y beneficioso para nuestro municipio. Pero sin embargo, sí que estaré vigilante ante todo aquello que sea lo contrario a lo que no quiere nuestra Bernal Madre. Al igual que mantendremos nuestra seña de identidad y pondremos siempre a disposición de la corporación todas aquellas propuestas contenidas en nuestro programa electoral, programa que ha sido realizado con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con cariño, con mimo y con esmero, que es lo que precisamente debemos de aplicar a nuestro municipio. Y como no, y para finalizar, felicitar a Víctor como alcarte, alcalde electo y como no, también a sus compañeros de gobierno, esperando que sepan gobernar con sabiduría y con justicia. Pues sus aciertos o desaciertos serán los aciertos o desaciertos de nuestro municipio, serán los aciertos o desaciertos de nuestra Bernal Madre. Gracias. Ahora vamos a dar la palabra a Elena Gratis, que es la unidad. Gracias. Una breve intervención para situar al Grupo de Izquierda Unida en el inicio de una nueva etapa de la vida municipal. En primer lugar, quiero aprovechar este momento para dejar constancia del agradecimiento de nuestro grupo a quienes han depositado su confianza en nosotros, a quienes han valorado nuestro trabajo hasta el punto de otorgarnos su voto. Queremos dejar claro que vamos a hacer todo lo posible y lo imposible por no defraudarlo, para demostrar que el voto a Izquierda Unida es un voto útil para mejorar las cosas en favor de la mayoría social trabajadora. Izquierda Unida, ante las posibilidades de ese cambio que han demandado los votantes, está dispuesta para asumir su responsabilidad de contribuir a llevar a cabo una política diferente a la que se ha seguido en los últimos tres años. Queremos recuperar la cercanía del Ayuntamiento a la gente. Queremos poner en primer lugar los problemas de la mayoría social, que se ha visto afectada por la crisis y que necesita de la ayuda de todas las instituciones del Estado para no sufrir unas consecuencias injustas. Sabemos que desde el Ayuntamiento no se pueden resolver todos los problemas que genera el paro, los desahucios, las necesidades económicas, que a veces impiden incluso cuestiones tan básicas como poder pagar la luz o el agua. Queremos recuperar la participación de la ciudadanía en la vida municipal. Estamos orgullosos de nuestro municipio. Creemos que Benalmádena tiene futuro. Pero sobre todo estamos orgullosos de su gente, de quienes trabajan en el pequeño comercio, en la hostelería, en la construcción y que hoy ven peligrar su futuro. Que hoy sufren una crisis que les deja sin trabajo, sin vivienda. Que sufren la gestión de unos gobiernos entregados a la banca y al gran capital. Queremos cambiar las cosas. Queremos transformar las cosas para que la vivienda, la educación, la sanidad dejen de ser un negocio y un derecho para todos y para todas. Y para ello nos comprometemos a poner todos los recursos municipales al servicio de la mayoría. Para que los hoteles no cierren cuatro meses al año. Para que los comerciantes no tengan que cerrar por la presión de las grandes áreas comerciales. Para recuperar una construcción que no sea especulativa y que cree empleo. No venimos de nueva. Nuestro grupo ya demostró en ocasiones anteriores su capacidad para gestionar desde una política de progreso diversas parcelas de la vida municipal. Pero también demostró que puede aportar ideas positivas en el resto de las áreas municipales. Pues bien, ese será nuestro compromiso. Seguir aportando lo mejor de nuestro trabajo al servicio de una nueva etapa de la vida de este municipio. Queremos contribuir a una actuación del ayuntamiento que se ponga al lado de la mayoría social. Queremos ser parte de la reactivación de la economía en Benalmádena. Sabemos que las dificultades de un acuerdo plural, pero también sabemos que la pluralidad es riqueza. Y por eso proclamamos que nos comprometemos desde la lealtad y la sinceridad a trabajar codo con codo con el resto de grupos que hoy hemos decidido dar una respuesta positiva al deseo de cambio que expresó nuestro pueblo el 24 de mayo. Queremos poner en valor la importancia de situar lo que nos une por encima de lógicas diferencias. Dando ejemplo de cómo es posible situar el interés general por encima de cualquier otra referencia. Nos hemos comprometido en la estabilidad como mejor garantía de dar continuidad a los compromisos que hoy adquirimos. Somos conscientes de que la democracia necesita regenerarse. Necesita asumir valores que estaban olvidados. La transparencia, la ética civil, la coherencia son hoy elementos indispensables en la vida pública. Y nosotros somos conscientes de la importancia de los ayuntamientos como la institución más cercana al ciudadano. Como la institución a la que la gente pueda acudir directamente. Y por ello la transparencia y la cercanía son esenciales. Hoy asumimos nuestros compromisos en el acuerdo programático que sustenta la votación que hemos celebrado. Lo hacemos como un contrato que suscribimos con la ciudadanía a la que nos debemos y con la que nos comprometemos. Un acuerdo programático que situará al ayuntamiento al lado de los más débiles, de los que sufren el paro, los desahucios o la pobreza energética. De forma muy concreta quiero referirme a un compromiso que nos referencia de forma especial. Queremos reactivar las asambleas vecinales para que acerquen la gestión municipal al ciudadano. Y queremos que de forma inmediata se abra la casa de la cultura. Como se ve hay posibilidades de cambiar las cosas para mejorar muchas cosas. Por eso puedo terminar dejando claro que para nuestro grupo en estos momentos lo más importante no es estar o no en el gobierno municipal. Sino configurar un programa sólido, estable de actuaciones para nuestro pueblo. Y hacerlo asumiendo responsabilidades compartidas entre quienes hoy sumamos la mayoría en este pleno. Y de esta manera hoy votamos con ilusión. Votamos con ganas de trabajar, con ganas de recuperar el tiempo perdido. Y por último, un compromiso más. El de escuchar con atención todas las propuestas que se nos presenten. Vengan de donde vengan. De hacer del pleno municipal un instrumento vivo de debate y colaboración. Para que entre todos y entre todas aportemos lo mejor de nuestras ideas. Para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Para hacer una Benalmádena habitable y próspera. Estos son nuestros compromisos y estos son los retos que los 25 representantes del pueblo de Benalmádena tenemos por delante. Solo me resta decir que estamos dispuestos a dejarnos la piel en esta ilusionante etapa que hoy iniciamos. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra a Enrique García de Costa del Sociedad. Es un honor dirigirme a ustedes. Este pleno está llamado a representar la soberanía del pueblo de Benalmádena y debemos estar a la altura de lo que significa. Las pasadas elecciones pusieron de manifiesto la necesidad de un cambio en las políticas municipales. Que deben ser mucho más justas, transparentes y participativas. La regeneración democrática real y el verdadero cambio no van tan rápido como a nosotros nos gustaría. Pero no seremos nosotros, sino la mayoría social la que marque los tiempos. Por eso hemos decidido apoyar la investidura del candidato socialista. Si bien no formaremos parte directa de dicho gobierno. El grupo de Podemos en este ayuntamiento, que se presentó a las elecciones junto a otros grupos y plataformas con la denominación Costa del Sol si puede. Suscribió un acuerdo de estabilidad política tras haber sido contempladas programáticamente nuestras líneas moradas. De las que seremos responsables. Un portal de transparencia, una oficina de rescate ciudadano y la coordinación de actividades culturales encaminadas a fomentar el turismo. Los acuerdos programáticos nos parecen acertados. La fragmentación del voto ha hecho enriquecer las propuestas. En nuestro grupo, con nuestra forma de trabajo, somos muy conscientes de que esa diversidad no es un hábito. Sino una oportunidad única para la aparición de grandes ideas con una visión más amplia. Estamos ante un gran reto. Una nueva forma de hacer políticas de progreso, de trabajo en equipo y con la participación de todas y todos. Con todas las fuerzas políticas con las que nuestro grupo ha mantenido contacto estos días, independientemente de las siglas e ideologías, ha existido un clima de cordialidad que deseamos permanezca durante los próximos cuatro años. Los consejales de Costa del Sol, si pueden, queremos agradecer el esfuerzo de todos los compañeros que forman Podemos-Venarmadera. Y a nuestros votantes, la confianza depositada en nosotros. Llevaremos vuestra voz y vuestra opinión donde vayamos. Demostraremos que sí se puede. Muchas gracias. 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 Buen consecuencias, nunca habría habido en Benormadena un gobierno tan amplio espectro presidente en el que tantas sensibilidades políticas se hayan visto reflejadas de una manera u otra. nunca ha estado Benormadena tan cerca de tener un gobierno tan de todos y cada uno de sus ciudadanos, porque todos contamos, todos somos necesarios, todos cabemos. Si hoy apostamos por respaldar a Víctor Navas es, sobre todo por tres razones, aunque hay más sobre las que no me tenderé para no eternizar este pleno. La primera, que la signitud entre el programa local socialista y el de Ciudadanos fue evidente casi desde el principio. Pronto estuvo claro que el diagnóstico que unos y otros hacíamos de mejor manera eran muy parecidos, que detectábamos los mismos problemas y que ambos pensábamos en las mismas soluciones. La segunda, que nos impulsó a apostar por el candidato socialista, es la evidencia de que el PSOE de Benalmádena había cometido una profunda renovación de sus equipos y sus listas, confeccionadas a través de sus elecciones primarias, en lo que entendemos que es un paso decidido en la dirección de una nueva democracia más completa, más coherente y más profunda a la que como sociedad no nos podemos renunciar jamás. Y la tercera, porque hemos visto una voluntad decidida por la estabilidad y la gobernabilidad, no solo en el candidato socialista, sino en el conjunto de unas fuerzas que ayer suscribían el pacto por la estabilidad y la gobernabilidad de Benalmádena. Unas fuerzas que con el compromiso suscrito, ayer demostraron que no se resigna a que este municipio vuelva a ser la moneda de cambio que desgraciadamente ha venido siendo en los últimos años. Que ponen medios efectivos, que buscan fórmulas para que este municipio no vuelva a caer en la mano de encantadores de serpientes y aventureros. Una fuerza política que entendemos que quieren sobre todo volver a poner en Benalmádena en manos de sus vecinos, porque son ellos los que tienen el derecho a decidir lo mejor para su ciudad, no de ser las personas que solo lo conocen por una postal y solo se acuerdan de él cuando lo necesitan. En definitiva, que Benalmádena sea lo que quieran sus ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señoras y señores concejales, funcionarios y trabajadores municipales, benalmadenses, amigos y amigas. En las elecciones municipales celebradas el pasado 24 de mayo, los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena han expresado con sus votos cómo quieren que se desarrolle esta legislatura que hoy se inicia. Lo han hecho a través de mensajes claros que nos deben servir como guía para conformar el gobierno que hoy se constituye y muy especialmente para indicarnos cómo debemos llevar a cabo nuestra responsabilidad, los concejales que formaremos parte de él. El primer mensaje es aquello que debemos dejar atrás. Los benalmadenses han rechazado la falda de transparencia, el clientelismo, el despilfarro, el nepotismo, el autoritarismo, la condescendencia. Debemos reemplazarlos por solidaridad, eficiencia, racionalidad, claridad, igualdad de oportunidades, consenso y respeto. Se nos pide que imprimamos este nuevo estilo a nuestras decisiones políticas, a la manera de relacionarnos con los ciudadanos y también con todos sus representantes, ya sean compañeros de gobierno o de oposición. Desde este mismo momento, tendemos la mano a los concejales del anterior gobierno para comenzar una etapa en la que podamos dialogar constructivamente para hacer las cosas mejor. Más allá de los desacuerdos y las diferencias, es indudable que cuentan con un bagaje y experiencia positivos y útiles para hacer las cosas con mayor eficacia en beneficio de nuestros vecinos, de nuestro pueblo. El segundo mensaje es la pluralidad. Al repartir sus votos entre numerosas formaciones políticas y no otorgar lo suficiente para que alguna pueda gobernar en mayoría, los benalmadenses nos dicen que somos un pueblo con una gran diversidad de ideas y de sensibilidades y que todas deben ser tenidas en cuenta en la manera de gobernar. Con esta premisa que emana de la voluntad de nuestros vecinos, cinco de los siete partidos que han alcanzado representación hemos logrado los consensos necesarios para investir como alcalde a mi compañero Víctor Navas. Y a formar un gobierno que incorpora al Partido Socialista, Izquierda Unida y Alternativa por Benalmádena y que hoy cuenta con el apoyo de Ciudadanos y Costa del Sol, si puede. Ha sido necesario dialogar, compartir, aunar, en definitiva sumar. Todo este esfuerzo de los cinco grupos ha sido plasmado en el Pacto por la Estabilidad y el Progreso de Benalmádena, que hemos firmado con el propósito de atravesar la totalidad de la legislatura, centrados en el Progreso de Benalmádena y en las necesidades de nuestros vecinos. A todos ellos les agradecemos, en nombre del Grupo Socialista, su capacidad de diálogo y consenso para alcanzar el acuerdo que facilitará la investidura. El tercer mensaje es la desafección y el desinterés por la política. Debemos lamentar que entre las elecciones de 2011 y las de 2015, la abstención haya aumentado en más de un 6% y se sitúe como una de las más altas de la provincia de Málaga. Pero ahondando en esta cifra, a lo largo de toda la campaña nuestros vecinos nos han expresado su receta, desconfianza y lejanía con los políticos. Nosotros debemos hacer un ejercicio de autocrítica por haber causado esta situación y comprometernos firmemente para lograr revertirla y que los benalmadenses vuelvan a interesarse por participar en la gestión municipal. Necesitamos transmitirles que estamos dispuestos a escucharles y que su participación no solo nos importa muchísimo, sino que es fundamental para enriquecer la acción de gobierno y dirigirla mejor hacia donde ellos nos indiquen. Debemos desterrar la soberbia que impide aprender de los ciudadanos y ser muy conscientes de que nadie entiende mejor su calle, su parque o su playa que quienes viven, transitan, juegan y trabajan en ellas. Debemos lograr que nuestros vecinos se sumen a nuestro trabajo, vuelvan a comprometerse e ilusionarse con benalmadena y nos ayuden a hacerlo mejor con sus aportaciones. Terminaré con una cita de Miguel de Cervantes, que en mi opinión expresa a través de esta reflexión de Don Quijote el propósito y la actitud que los que este grupo municipal comienza esta apasionante andadura. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia. El esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos. Y sobre todo, la disposición por hacer el bien. Y combatir la injusticia donde quieran que estén. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros de corporación, señor secretario, vecinos, familiares y amigos. Buenos días a todos. En primer lugar, mis palabras deben ser, como no, para felicitar al nuevo alcalde de la corporación y al nuevo equipo de gobierno. Hoy es un día muy importante para Benalmádena, pues todos los aquí presentes, miembros de este pleno, hemos decidido la composición del gobierno que guiará el futuro de nuestro municipio durante los próximos cuatro años. Como candidata del Partido Popular, la formación con mayor representación de esta Cámara, gracias al respaldo que obtuvimos en las urnas el pasado 24 de mayo, me dirijo a todos vosotros. Me dirijo a Benalmádena. Responsabilidad, confianza, honestidad y gestión han sido las piezas claves del gobierno municipal que he tenido el honor de liderar hasta ahora y que se compromete a seguir trabajando por y para Benalmádena. Son evidentes las acciones que durante los últimos tres años hemos llevado a cabo. La creación de empleo, la bajada de impuestos, el impulso de la actividad económica y turística y la gestión del dinero público con honradez, con eficacia, con eficiencia y defensa del interés general han sido nuestros principales pilares. Hemos conseguido sacar adelante proyectos muy importantes como la Rorita de Solimar o la finalización del Boulevard Antonio Andrade. Hemos conseguido el compromiso formal del gobierno de la nación para resolver el problema del atasco que tenemos en Benalmádena con el kilómetro 222. Para nosotros, sin embargo, lo esencial ha sido siempre la creación de empleo. Para ello, hemos impulsado una iniciativa municipal muy ambiciosa, el Plan Especial de Mejoras en Urbanizaciones y Barriadas, que está generando trabajo para más de 400 vecinos de Benalmádena. Quiero destacar el esfuerzo realizado por las distintas delegaciones municipales para mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestros ciudadanos y para embellecer nuestro municipio y consolidarlo como el destino turístico por excelencia en la Costa del Sol. Y hemos apostado por un plan de dinamización que ha colocado de nuevo a Puerto Marina como el complejo náutico con la mayor y más variada oferta lúdica y de ocio de Andalucía y de parte del litoral español durante este año. Hemos potenciado una cultura viva y de calidad. Hemos trabajado codo con codo con los distintos colectivos sociales y hemos impulsado medidas para activar el comercio y la vida empresarial y apostado firmemente por la formación y el deporte. Durante estos tres años hemos demostrado que nuestra gestión aporta soluciones realistas, soluciones concretas, soluciones efectivas a los problemas municipales, enmarcados en un proyecto reformista, solvente e integrador. Aportar y construir ha sido nuestra máxima y la base principal del que ha sido hasta ahora nuestro gobierno. Pero todo ello ha sido posible gracias al trabajo del gran equipo que me ha acompañado durante estos años, mis concejales, que han depositado ilusión, esfuerzo, trabajo y dedicación. Y gracias también a los empleados municipales, a los que agradezco desde aquí su trabajo, sus consejos, pero sobre todo su paciencia. Un equipo que ha hecho gala de su clara vocación de servicio a la ciudadanía, a los vecinos de Benalmada. Todos los partidos representados en este pleno hemos sido elegidos democráticamente en las urnas por nuestros vecinos y es a ellos a quienes debemos lealtad y compromiso. Pero sobre todo respeto a su voluntad. Y es por ese respeto, por lo que espero, que todo el trabajo realizado durante estos tres años no se tire por la borda simplemente porque lo haya hecho otro equipo de gobierno que tenga una idea política distinta de la actual. Por ello, tiendo mi mano a todos los miembros de esta corporación para que durante esta legislatura demos ejemplo de consenso y diálogo y rememos todos en una misma dirección, velando únicamente por los intereses del conjunto de los ciudadanos de Benalmada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Ya para terminar yo quería dirigir unas palabras a todos los compañeros de la corporación. Lo que quería deciros es compañeros y compañeras de corporación, autoridades, asistencias, y medios de comunicación, vecinos y vecinas de Benalmada, amigos y amigas todos. Buenos días y bienvenidos. Pues no tengo palabras para expresar el orgullo que siento por poder representar democráticamente a todos y a cada uno de vosotros. Una mezcla contenida de ilusión y a la vez de responsabilidad por el reto que supone dirigir desde la humildad a una gran ciudad como Benalmada, el pueblo que me viene a hacer. Por ello soy consciente de las dificultades que supone el camino y reconozco que la legislatura puede resultar complicada, pero a la vez supone un reto apasionante. Nadie dijo que las cosas tuvieran que ser fáciles y el pasado 24 de mayo nuestros vecinos votaron cambio. Siete opciones políticas representadas en este pleno y ninguna con la mayoría suficiente para liderar un gobierno municipal estable. Quien no lo entienda o no lo quiera ver debería volver a analizarlo. El mensaje que nuestros vecinos nos trasladan ha sido claro. Sentémonos a hablar, dialoguemos, consensuemos, hagamos política con mayúsculas. Y todo ello por el bien de los vecinos y vecinas de Benalmada. Y eso es precisamente lo que hemos hecho hoy aquí, conformando un acuerdo estable para nuestro municipio. Por ello hemos luchado. Y justo ayer mismo, sin saber aún quién sería investido hoy alcalde o alcaldesa, propusimos un pacto de estabilidad para la legislatura. Un pacto por el cual dejaríamos trabajar a la persona elegida hoy, los próximos cuatro años, desde una oposición constructiva y respetuosa, pero dejando a un lado las tan recurrentes mociones de censura en Benalmada. Un instrumento democrático, sí, pero usado en nuestro pueblo siempre con intereses partidistas. Y que nos ha llevado, durante las dos últimas legislaturas, a una parálisis en la gestión que nos ha retrasado respecto al resto de municipios vecinos. Por ello, la necesidad de buscar un pacto, un instrumento que dé estabilidad a Benalmada. Un documento que hemos firmado todas las fuerzas políticas representadas aquí, a excepción del Partido Popular y a excepción de vecinos por Benalmada. Hoy les pido de nuevo, les tiendo la mano, para que se sumen a este pacto. A este pacto por la estabilidad y el progreso de Benalmada. Un pacto porque Benalmada necesita un gobierno estable y en nuestra mano está dar esa estabilidad política que tanto reclaman nuestros gobiernos. Benalmada no merece más mociones de censura, creedme, los vecinos estamos hartos de eso. Y desde esa estabilidad, que solo podemos buscar sellando un pacto entre fuerzas políticas, al no existir una fuerza mayoritaria en este pleno, a la regeneración política. Una regeneración política que ha sido mayoría en Benalmada. Hay redes de cambio que han propiciado el entendimiento, entre la mayoría absoluta, de fuerzas aquí representadas, para obtener un acuerdo de investidura y un acuerdo de gobernabilidad que garantice el normal funcionamiento del nuevo gobierno municipal. Los políticos aquí representados tenemos hoy la obligación de normalizar la política en Benalmada, de buscar soluciones a los problemas de nuestro municipio. Y ello tenemos que hacerlo desde la responsabilidad, buscando un gobierno estable y los acuerdos necesarios para el normal transcurrir de la acción política en nuestro municipio. Y eso es lo que he intentado hacer en estos últimos días. He intentado e intentaré que la ciudadanía sea la protagonista del proyecto político y nunca los políticos. Tenemos que volver a recuperar la esencia de la política, donde el ciudadano vuelva a ser el eje principal de cualquier acción de gobierno. Tenemos que ilusionar, tenemos que conseguir que en las próximas elecciones municipales nuestros vecinos y vecinas acudan en masa a votar, a participar de la democracia. Porque no podemos olvidar que este pasado mayo el 51% de nuestros vecinos se han quedado en casa y no han ido a votar. Eso es lo que han ganado las elecciones, la abstención. Esa es la realidad de las últimas elecciones municipales. Por ello hoy es importante esa regeneración política, el cambio que hoy proponemos aquí. Y todo ello, sumado a la acción de estabilidad, regeneración política y deseos de cambio, nos ha llevado hoy aquí a un pacto, a un acuerdo, donde la mayoría de fuerzas políticas de nuestro municipio hemos unificado programas y hemos unido esfuerzos para entre todos sacar a nuestro pueblo adelante. Con el trabajo, la constancia y el deseo de hacer las cosas bien. Al Partido Popular y a vecinos por Benalmádena le extiendo la mano para arrimar el hombro y para entre todos coger el impulso suficiente que nos permita adelantar de nuevo a Benalmádena. Porque quiero gobernar para todos, desde la coherencia, la honradez y la humildad. Y no voy a escatimar palabras para que exista un diálogo fluido entre otros. Lo haré hasta la estimación. Me voy a dejar la piel en este reto apasionante e ilusionante que supone representar a todos mis vecinos y vecinas, no lo dudéis. Quiero que encontréis en mí a un alcalde cercano. Quiero que me llaméis, que os acerquéis, que busquemos la solución y que no nos ceguemos en el problema. Eso es lo que han pedido nuestros vecinos y vecinas el pasado mayo. Diálogo y consenso. Por eso me siento hoy legitimado para liderar este proyecto en Benalmádena. En una legislatura que pasará a la historia por la irrupción de nuevas fuerzas políticas y por la pluralidad representada en todos y cada uno de los ayuntamientos de este país. Vamos a demostrar que otra forma de hacer política es posible. Que podemos entendernos. Que hay un lugar para el cambio y la esperanza. Así que a todos mis vecinos y vecinas, a la Corporación Saliente, a su equipo, a los nuevos concejales, al personal municipal, a los medios de comunicación, a los asistentes, a mi familia, a todos. Mil gracias de corazón y ahora vamos a trabajar por nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.